George Mackay es un actor británico de ascendencia australiana. Es conocido por interpretar a Kerley en Peter Pan, a Richie Owen de The Thief Lord, a Joe Abraham Lee Cooper en Pride y I Die en How We Live Now. Es hijo de Kim Bakker, diseñadora de producción, y de Paul Mackay, iluminador de origen australiano. Tiene una hermana menor, Daisy Mackay. Estudió en The Arrodian School, una escuela privada situada en el suroeste de Londres. En 2002 un cazatalentos le ofreció realizar una audición para la adaptación de 2003 de Peter Pan dirigida por P. J. Hogan. Mackay interpretó a Kerley, uno de los niños perdidos. Dos años después obtendría el papel de Richie Owen en El príncipe de los ladrones. Otro trabajo destacado en su filmografía fue la miniserie Johnny and the Bomb, basada en la novela homónima de Terry Pratchett. Posteriormente intentaría entrar en la Real Academia de Arte Dramático y la London Academy of Music and Dramatic Art, pero sin éxito. En televisión participó en series como Rose and Maloney, Footprints in the Snow y The Brief. En 2008 interpretó el papel de Eran en la película Defiance, y en 2009 compartió cartel con Clive Owen en The Boys Are Back. En 2011 participó en la película independiente de género musical Hanky Dory, junto a Mini Driver, Anya Rin Barnard y Kimberly Nixon. En 2012 tuvo un papel protagonista en Prahaibat Peaceful, y participó en la película para televisión The Best of Men, basada en la vida de Ludwig Gutmann. En 2013 interpretó a Eddie en How We Live Now, película dirigida por Kevin MacDonald en la que comparte protagonismo con la irlandesa Saoirse Rounan. Ese mismo año participó en la película musical Amanece en Edimburgo. En 2014 formó parte del elenco de la película Pride, ambientada en la Inglaterra de 1984. Entre abril y mayo de 2015 protagonizó la obra A, Wilderness, dirigida por Natalie Abrahami. Ese mismo año interpretó a Louis O'Audrey en la adaptación para televisión de la BBC The Outcast. En 2016 fue uno de los integrantes del thriller 11.22.63, distribuido por la plataforma Hulu y producido por Stephen King. En marzo volvió al teatro para participar en la obra de Kurt Icar, dirigida por Matthew Bartzussi en la que compartió tablas con Timothy Spohle y Daniel Mace. Ese mismo año estrenó la película Captain Fantastic, donde interpretó a Bodevan Ben Kass, hijo mayor de Ben Kass interpretado por Viggo Mortensen. En 2017 se estrenó la película El secreto de Marowbone dirigida por el español Sergio G. Sánchez, en la que Mackay interpreta a uno de los cuatro hermanos protagonistas de la cinta. En 2018 participó en hasta tres películas, Wertham Stach, de la directora británica Amasa Antti, Vin Soloun, película musical de Tinge Christianan, y Ophelia, una versión de Hamlet dirigida por Clyde M.C. Carty.